Lidia Cacho de la Organización de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos reconociendo que fue torturada y a partir de ahí se tiraron en abril las órdenes de aprehensión contra el GOS, el César Ocamel, la CIF y otros corresponsables de mi tortura. Solamente se han detenido a los personajes menores los otros están prófugos desde entonces y eso me puso en un gran estado de fragilidad lo sabe la autoridad y por eso me pusieron escoltas con todos los cambios que han tenido una gran inestabilidad en ese sentido de la seguridad para todo el país, obviamente, no solamente para mí y bueno, pues este domingo por la noche se metieron en mi casa debo decir que tengo instalado una seguridad extraordinaria que he puesto yo con ayuda de organismos internacionales cámaras, alarmas, etcétera y a pesar de ello se metieron unos sujetos no se robaron nada de valor de todo lo que estaba en mi casa único y exclusivamente material periodístico muy delicado que por suerte y por inteligencia periodística había copiado y traigo conmigo en el viaje en el que estaba y dejé en otro país también una copia de ello se llevaron todo el material relacionado con el caso su carcurí el material relacionado con el caso de Camel y el gober precioso y Miguel Ángel y Lunes Linares toda la evidencia que yo resguardo en una caja especial en mi casa y las cámaras fotográficas y todos los relacionados con mi trabajo periodístico absolutamente nada más lo que hacía es que entró en mi habitación y bueno hicieron actos directamente relacionados con violencia de género que no voy a describir si es eso acostumbran a hacer así es efectivamente y no se dio nada más entonces fue obviamente un acto para amigrentarme y para advertirme que están sobre mí y efectivamente tiene que ver con que están libres todavía y están prófugos pero claramente no perseguidos como deberían ahora Lidia Lidia Cacho mira el primer mensaje preocupante es que teniendo un esquema de seguridad no patito sino serio y profesional hayan sabido desactivarlo efectivamente es una de las cosas que están ahorita la gente de informática de la Fiscalía de Defensa de la Libertad de Expresión está justamente en mi casa están con públicos peritos especializados están ahí tomando todos los datos y estamos trabajando en ello entonces obviamente ahí hay un asunto bien claro que es gente profesional que es prácticamente lo que estaba haciendo y que se le estaba jugando además que fuera documentado del caso si vamos yo para mi esa es el primer la primera señal grave de que se trata de un grupo organizado y profesional y decidido y la otra señal déjame decir al principio y al final que hayan envenenado a tu perro eso la mafia nada más esas señales esos mensajes así es efectivamente y además envenenaron a las dos pero particularmente se encargaron de matar con crueldad a mi Rob Weiler que es obviamente una perra de ataque una perra de protección que siempre ha estado conmigo y bueno pues eso es un mensaje clarísimo entre eso y lo que hicieron en mi habitación está claro que querían dejar un mensaje de miedo al que no me voy a someter y bueno y también decir algo que hemos hablado durante muchos años en tus programas y tiene que ver con que yo insisto en que el caso de Zucar Curia el caso de Camila Nacif, Guiones Linares Zambopatrón tiene que ver con delincuencia organizada vinculada con el narcoestado y si eso no lo entienden las nuevas autoridades no vamos a poder abatir este problema yo solo represento a cientos de periodistas en este país que están en riesgo y que no tienen la voz que yo tengo ¿y qué vas a hacer? yo sé que te conozco hace mucho tiempo muchos años de que a ti no te van a doblar no evidentemente no yo sigo con mis investigaciones las voy a publicar por supuesto no las voy a dejar de publicar voy a seguir insistiendo en que se detenga a estos sujetos y una vez detenidos por supuesto que voy a testificar en contra de ellos como debe de ser porque hace muchos años el caso Lidia Cacho representa a cientos de miles de personas en este país ya no soy solamente yo sino es lo que representa lo que hace la delincuencia organizada cuando tratamos de decir la verdad desde los derechos humanos desde el periodismo y sobre todo ahora desde la defensa con la campaña Spotlight contra el feminicidio que también algunas personas creen que se vincula con esto es decir yo represento de alguna manera por mis 30 años de trabajo el conjunto de estas actividades de poner el reflector sobre todos estos temas en los que están vinculados estos empresarios políticos y delincuentes organizados que todos están en conivencia de diferentes maneras y esa es mi especialidad y ellos están en contra de eso y quieren que yo me calle y por supuesto no lo haré lo haré en un espacio seguro pero lo voy a seguir haciendo mi trabajo A ver Lidia porque ahorita no puedes volver a tu casa Evidentemente no evidentemente tuve que salir otra vez había estado fuera trabajando haciendo unas cosas en España pero justamente una investigación relacionada con cosas de México y bueno pues no tuve que salir y bueno pues tendré que desde fuera seguir haciéndolo por un rato y después volver porque yo no tengo por qué salir yo no tengo por qué vivir en mi país los que tan profugos son ellos yo no tengo por qué vivir en la huida y yo no nadie debería de vivir en la huida en este país Así es dime una cosa el caso de incluso nos hablamos cuando lo de Mario Marín dice finalmente Lidia es un triunfo y tú eras muy escéptica de que lo fueran a detener ¿te acuerdas? Por supuesto que sí pero nunca seguimos y seguimos adelante acusándolos y demostrando la tortura y todo lo demás ahora tienen orden de aprehensión Mario Marín está prófugo se dice que está en México pero que no lo han detenido está está Camila Cis también prófugo y todos los demás que están acusados por tortura con evidencia científica y jurídica suficiente para que sean encarcelados ahora dime no se puede vivir así Lidia por más fuerte que sea se puede sobrevivir se puede sobrevivir Joaquín sí se puede sobrevivir sí pero no se puede vivir así Lidia porque pues porque no porque y tampoco les podemos dar el gusto de que sepan que no se puede vivir así a estos delincuentes así es ni yo ni nadie en este país ni ningún otro país se debería vivir así sometido a estar corriendo y huyendo de a todas partes para poder decir la verdad efectivamente no se debería vivir así pero hemos aprendido a vivir en nuestras condiciones y mientras no logremos unirnos y creo que lo estamos haciendo como país para evidenciar como la delincuencia organizada toma cada vez más poder en todos los ámbitos pues vamos a va a haber más personas que estén en la situación en la que yo estoy y creo que yo asumo esa responsabilidad es decir el poder que yo tengo el prestigio la fama lo que sea como le quieras llamar lo asumo como algo que puede potenciar esta fuerza social para que ayudemos a la sociedad civil organizada y a la libertad de expresión y el periodismo a ser libre y a tener un mejor país ahora la exigencia es que detengan primero a estos operadores para de ahí saber quién es el autor intelectual y cuál fue el móvil efectivamente en este momento están ya todos los especialistas llevando tienen toda la evidencia que ya les proveímos y toda la que ellos han adquirido en mi casa con la gente que pues que estaba a los alrededores que ha sido la sociedad debo decir que ha sido increíblemente solidaria y la gente de por donde yo vivo también lo ha sido ellos están haciendo un buen trabajo los peritos hicieron un trabajo extraordinario también lo voy a decir me consta y pues seguimos en eso y hasta que los detengan porque tienen que interrogarlos de acuerdo a la ley con protección sin tortura sin ningún tipo de agresión y después a partir de eso también detener a todos los demás que siguen prófugos que son Carmen Nassif Mario Marín y Daniel Caramel ex director de la policía de Puebla en fin Lidia pues aquí estamos contigo y estamos pendientes y yo te estoy siguiendo paso a paso y cualquier cosa ya sabes muchas gracias 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 a tu auditorio por la solidaridad que estés muy bien Lidia y que y a superar esto y a ir por a por esto sinvergüenzas a estos delincuentes así es vamos por ello y si no va a la autoridad vamos nosotros como dicen como dicen en España vamos a por ello así es que estés bien Lidia muchas gracias muchas gracias buenas tardes yo tengo que ir a unos anuncios ahora sí que de volada también quiero decirle que continúa el bloqueo parcial de la avenida de constituyentes y baja usted de constituyentes pues mejor trate de evitarlo pero primer mensaje es que es aquí en Radio Fórmula de la avenida de la avenida de la avenida de la avenida de la avenida